Hola a todos, hoy voy a enseñaros a como poner un patch de madera pero después de la intro antes que nada tenemos que fijarnos en el estado de la solera ya sea si está muy porosa o arenosa o incluso si tiene agujeros que es lo que hay que hacer. Si está muy porosa o arenosa la solera es bueno echarle algo de endurecedor para que tenga agarre sobre el pavimento y en tal caso tiene agujeros es bueno echarle pasta niveladora para que no tenga desniveles y tenga mejor agarre la tabla completa. Sobra decir que antes de pegar la madera la solera tiene que estar bastante limpia es decir o bien barría o aspirada. Usamos un peine para la cola, no penséis que a mayor cantidad de cola mayor agarre, todo lo contrario lo que puede hacer que termine levantándose la tablilla. Es bueno mojarlo en el canto y la cabeza de la madera para así se van pegando también entre ellas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música Y que es super importante pisar la madera antes de que seque la cola Bueno familia con esto me despido Si te ha gustado el video dale like No olvides comentar y suscribirte al canal Si tienes alguna duda dejalo en los comentarios Gracias un saludo hasta el próximo video Gracias 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 Gracias